En Grupo Mundo Ejecutivo estamos contigo e innovamos con más medios y estrategias para generar negocios. Estamos contigo con más de 140 productos anuales y más de 340 mil artículos hechos por más de 100 especialistas en todos los sectores, que han llegado a más de 40 millones de lectores. Estamos contigo en publicidad exterior con espectaculares, bajo puentes y aeropuertos. Estamos contigo en nuestro newsletter con más de 680 mil suscriptores. Estamos contigo en más de 15 plataformas y las principales redes sociales con un alcance de más de 300 millones de impactos. Estamos contigo en YouTube con más de 5 mil videos, más de 8 millones de reproducciones y en Facebook con más de 2 millones. Estamos contigo en nuestros eventos que han llegado a más de 7 millones de personas. Estamos contigo en el evento más importante de negocios en México, la cumbre de las mil empresas más importantes con más de 30 paneles y un alcance de 200 millones de impacto. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las diferentes cámaras nacionales e internacionales y los medios de comunicación más importantes del país. Estamos contigo para apoyar a todos los empresarios de México. Mundo Ejecutivo Business Summit les da la bienvenida a SEO. Sostenibilidad, estrategias y oportunidades. Ideas y soluciones que se están implementando para el desarrollo y transformación del planeta, tratados por expertos en la materia. Sumando esfuerzos en bien del medio ambiente. La Agenda 2030 y el Compromiso Sustentable marcan el destino de las 50 empresas más exitosas. Mundo Ejecutivo Business Summit les da la bienvenida a SEO. Sostenibilidad, estrategias y oportunidades. Bueno, pues la alimentación es uno de los pilares en la sostenibilidad. Por ello, tenemos una experta, Georgina Gómez, líder de nutrición y salud para Unilever México y Caribe, con la ponencia Ciencia para una alimentación sustentable. Démosle un aplauso, por favor. Como mencionaron, yo trabajo en el área de investigación y desarrollo en Unilever, en la unidad de negocios Nutrition. Y estoy de verdad muy contenta de venir a hablar con ustedes. Bueno, pues se escuchaba ahora que el tema de la moda, como un tema, como un área importante para la sostenibilidad. Y hoy hablar de alimentación también es un tema importante en términos de sustentabilidad. Como ustedes saben, para el 2050, las personas en el mundo vamos a aumentar de manera importante. Más de 9 mil millones de personas vamos a ser en el mundo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que seamos más personas en el mundo? Pues eso representa un reto importante en términos de cómo alimentar a todas esas personas. Y la clave acá es en un planeta con recursos limitados, ¿cierto? Es decir, el agua, la tierra, el suelo, hay un límite. Y eso nos pone en una circunstancia de retos. Y por eso hablar de ciencia y de tecnología de alimentos es fundamental en este compromiso que tenemos para resolverlo. Entonces, aquí, bueno, pues me gustaría ponerlos a prueba, hacerles un test, pero no me da tiempo. Pero acá vemos, lo que digo acá es que el 50% de las calorías que comemos las personas, de las calorías de fuentes vegetales, viene solamente de tres alimentos, como ustedes ven ahí, trigo, maíz y arroz. Y lo que dice el lado derecho para ustedes es que el 75% del suministro de alimentos en el mundo viene de tan solo 12 plantas y cinco especies animales. ¿Y qué significa que dependamos de este poquitito número de fuentes alimentarias? Pues tiene muchas implicaciones. Una importante tiene que ver con que hay una reducción en la diversidad de la flora y fauna, si solo dependemos de poquititos especies para la alimentación. Y por otro lado nos pone en riesgo, en un riesgo importante en términos, por ejemplo, de plagas. ¿Y qué pasa? Pues el punto acá es que tenemos un montón de plantas comestibles y que usamos poco. Entonces, como ustedes verán, mi primer mensaje va a ser que para la sostenibilidad, en términos de alimentación, para la persona que está aquí sentada, es aumentar la variedad en el consumo de alimentos. Esa sería una conclusión importante. Y acá pongo, bueno, ¿y qué es una dieta sustentable? Una dieta sustentable, dice ahí, que tiene bajo impacto ambiental, por supuesto que es nutritiva y que es inocua, es decir, que no nos haga daño. Y como dice abajo, ¿no? Dietas inocuas y saludables para el presente y el futuro de las generaciones. Aquí, entonces es muy importante porque yo voy a centrar mi conversación en los siguientes minutitos con ustedes, en estos dos puntos. Pregunto yo, ¿cómo la alimentación, además de ser nutritiva, puede cuidar el ambiente? Y hay un montón de acciones, yo solo he puesto aquí dos, porque tengo poquito tiempo. Pero lo que es importante visualizar es que hay un montón de acciones para que la alimentación también cuide el ambiente. Y yo me voy a centrar hoy en dos. Y la primera es incrementar la variedad en el consumo de alimentos. Y la que tiene el número dos, dice aprovechar más del alimento y reducir el desperdicio de alimentos. En esas dos me centro hoy con ustedes. Pues este es un caso, me parece bien triste, que tiene que ver con el consumo per cápita de frijoles. En México hay más de, alrededor de 150 especies de plantas de frijoles. Y vean ustedes, el consumo per cápita de frijoles en los 80 era de 16 kilos al año. Ahora, las últimas cifras están alrededor de 8 kilos. Es decir, el consumo de frijoles se ha reducido en alrededor del 50%. Y habría muchas teorías, uno preguntará, ¿por qué se ha reducido? Y yo podría decir que una de ellas podría ser el tiempo de preparación. ¿Cuánto tardamos en cocinar unos frijoles? Y hoy el tema que dice ciencia de los alimentos, lo que me trae acá con ustedes es que sientan certeza y seguridad que si no hay tiempo para poner frijoles en casa, está la alternativa de utilizar un frijol deshidratado o un frijol enlatado, porque eso es resultado de la tecnología de los alimentos que nos ha ayudado a tener, por ejemplo, para contribuir a incrementar el consumo de leguminosas. ¿Y qué beneficio además de la variedad tiene que ver el consumo de leguminosas? Es que una de las acciones importantes para la sostenibilidad y la alimentación es diversificar el consumo de proteínas. Y las leguminosas, en México tenemos un montón de leguminosas, tenemos frijoles, pero tenemos lentejas, tenemos habas, tenemos garbanzos. Y estos alimentos son fuente de proteína y nos van a permitir diversificar el consumo de proteínas que puede ayudar al planeta. Entonces, una tarea para todos los que están aquí sería, primero analizar si todos los días en su alimentación hay al menos por ahí una porción de leguminosas, esa sería una buena tarea. En el uno, ¿se acuerdan que decía, el número uno de las dos estrategias era incrementar la variedad? Y vean ustedes, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que consumir 400 gramos de verdura y fruta al día. Y cuando yo digo esto, a veces las personas creen que eso es un montón. Y no es un montón, de verdad. Si lo analizamos y pensamos, siempre pongo este ejemplo, pensemos en unas peras. Entonces, ¿cuántas peras hay en un kilo? Unas cuatro o cinco. Si lo dejamos hacia cinco, eso querría decir que yo me como una pera, ¿cuántos gramos llevo ya? Ya llevo 200. Para la recomendación que dice es al menos 200 gramos. Entonces, me parece que esto es importante y que nos lleva también a analizarnos a los que estamos acá, en términos, primero a la persona, es cómo anda mi consumo de verduras y frutas en el día. Y luego les cuento que en México, ¿cuáles son las principales verduras que comemos? Pues se las pongo ahí. Dentro de las principales verduras que comemos en México, está el jitomate, la cebolla y el chile. Y la respuesta sería, ¿para qué usamos los mexicanos a las verduras? Para hacer salsas. Y desde el punto de vista nutrimental, que es mi expertise, pues tengo que decirles que las salsas, a menos de que consumieran un montón, podría contar para este 400 gramos. Es decir, lo que necesitamos es comer la fruta, la verdura a mordidas, ¿no? Es decir, fresca, idealmente, pero que nos hace un poco reflexionar, ¿no? Que si yo les hiciera un cuestionario sobre su alimentación, pues las salsas no me resultarían para este aporte, sino necesito más. Y aquí está, en el número dos de las acciones, ¿se acuerdan? Estaba reducir el desperdicio de alimentos. Y uno que me parece muy interesante, que todos podemos llevar aquí, es aprovechar más del alimento. Un ejemplo, la flor de calabaza y las hojas del betabel están dentro de la lista de los 50 alimentos del futuro. ¿Y qué son los 50 alimentos del futuro? Son alimentos de alta densidad nutrimental, es decir, que tienen muchos nutrimentos, y de bajo impacto ambiental. Y veamos por qué está la flor de calabaza. Pues saben ustedes que en algunos países, cuando se produce la calabaza, no se comen la flor. Lo cual me parece tremendo, pero saben ustedes que a nosotros, en el centro del país, nos parece curioso. Pero resulta que en el norte del país, incluso, hay quien no come la flor de calabaza. Y no saben cómo cocinarla, pero esto me parece fundamental. Porque cuando yo voy a cosechar calabaza en el mismo espacio, en el mismo terreno, en el mismo uso de agua, estoy incrementando mi rendimiento. Porque tengo calabaza, pero también tengo la flor de calabaza para comerla. Entonces, esto es interesante. Otro que me parece bueno, son las hojas de betabel. El betabel, bueno, si lo conocemos, no tenemos mucho consumo en el país. Pero resulta que sus hojas tienen un aporte muy significativo en vitamina C, más que los cítricos. Pero no nos las comemos. Y yo a veces debo a pensar y digo, bueno, es que a lo mejor donde yo la compro ya no trae la hoja de inicio. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Primero, la persona que está aquí sentada sería validar y pedir en el tianguis o en el mercado donde compremos, que traigan el vegetal completo con todas las hojas, porque esta es una manera de reducir el desperdicio de alimentos. Y luego pongo acá, bueno, sin duda, en el caso del desperdicio de alimentos, de los grupos de alimentos que más se desperdician, sin duda, son las verduras y las frutas. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ver que también incluir verduras, en este caso, porque voy a hablar de las verduras, con un proceso de deshidratado o congelado, también puede ser una alternativa para justamente evitar el desperdicio de alimentos. Justamente lo pongo abajo, dice, el proceso de los alimentos puede reducir, el procesamiento de los alimentos puede reducir el desperdicio, dice ahí, en la cadena de suministro y también en los hogares. Y eso me parece que es importante. Y bueno, aquí solamente pongo una definición, porque sin duda, la ciencia y la tecnología de alimentos han venido a darnos muchos beneficios al mundo. Y me parece que no hay que olvidarlo y pongo ahí la definición. Y aquí vengo con un asunto que me parece bien complejo, que tiene que ver primero con una cosa que tiene que ver como este miedo a los químicos, ¿cierto? Lo escucho constantemente, lo veo en el aula con mis alumnos, lo veo en las redes, lo veo incluso en la familia. Este miedo a los químicos. Y lo primero que yo les tendría que decir es que somos química. El ser humano es química. Y que aquí pongo un buen ejemplo de un plátano, un inofensivo plátano, y pongo acá todos los componentes químicos que tiene el plátano, que le dan su color. El color del plátano se lo da un químico. El olor a plátano lo da un químico. El sabor a plátano lo da un químico. Entonces, una reflexión que yo pongo ahora acá en la mesa, es que primero reflexionemos que todo es química, ¿no? Y que la realidad es que cuando hablamos de esta parte de la quimiofobia, generalmente está enfocado hacia los aditivos alimentarios. Pero lo que yo les puedo decir es que todos los expertos en ciencia y en tecnología de alimentos indican que el uso de los aditivos, si se usa de manera correcta, es decir, para lo que fueron hechos, y en la dosis correcta, son seguros. Entonces, me parece que es importante solo estar atentos. Y luego del otro lado, del lado derecho para ustedes, pues estamos en un momento de un exceso de información, ¿no? Hoy hay exceso de información y vemos cada vez noticias falsas, que en realidad, pues sí, el título puede jalar, ¿no? Pero la realidad es que cuando vamos en búsqueda de la ciencia, pues vemos que ahí no hay ciencia, ahí hay falsedad. Y eso es complicado de manejar hoy en día. Entonces, otra reflexión que dejo, pero acá ya no tanto a la persona, sino a las empresas, a los influenciadores, a los expertos, es combatir estas noticias falsas con verdaderamente ciencia. Y para empezar con el tema de esto que tiene que ver con la tecnología de alimentos, empiezo con la conservación de alimentos, es decir, la conservación de alimentos nos permite reducir el desperdicio. Y pongo aquí dos técnicas que se han usado desde hace muchos años, cientos de años, que es la congelación y el deshidratado y también el tostado. Ahora, estos son procesos físicos que permiten conservar a los alimentos. Entonces, en el caso del deshidratado, lo que pasa cuando un alimento se deshidrata es se quita su contenido de agua y de esa manera ya no hay posibilidad de proliferación de microorganismos. Es por eso, cuando ustedes pueden ver algunos alimentos que dice sin conservadores, a veces veo que las personas tienen suspicacias, eficacias porque me dicen ¿cómo va a ser que dice que sin conservadores y dura un año en el alaquel? Entonces, bueno, una de las razones es porque están utilizando básicamente un proceso físico que es la deshidratación, quitar agua del alimento para permitir que se conserve porque ya no hay agua que permita la proliferación de microorganismos. Entonces, pongo ahí abajo. Ahora, también hay duda si estos procesos de pronto conservan las propiedades nutrimentales y más adelante les voy a mostrar un estudio para que veamos cómo ciertamente estos procedimientos como la congelación o cómo el deshidratado pueden conservar las propiedades nutrimentales de los alimentos también. Pongo abajo, aumentar la vida útil. Porque a veces veo en redes que hay cierta controversia porque un alimento dure mucho. Y yo digo, es que un alimento dure mucho es resultado de la tecnología de alimentos, es resultado de la ciencia de alimentos que nos permite reducir el desperdicio de alimentos. Y entonces, pero tiene que ver con esto que yo les digo que a veces hay mucho miedo a los químicos. Aquí, ahora, ya que hablé de algunos métodos físicos, les cuento que para conservar los alimentos también se pueden hacer con alimentos como es la sal y el azúcar. Todo el mundo ha comido o en algún momento seguramente han comido cecina, donde la cecina se saló justamente para que no haya agua disponible porque agua disponible en un alimento incrementa la proliferación de microorganismos. Entonces, en un salado, en un alimento, la sal y el azúcar pueden funcionar como unos buenos conservadores. Ahora bien, yo les dije que yo trabajo en el área de investigación y desarrollo en Unilever, en la unidad de negocio de nutrition. Y aquí estamos muy comprometidos en mejorar el perfil nutrimental de los alimentos. Y un compromiso sin duda ha sido la reducción de sal. ¿Cierto? Pero entonces hay algunas categorías de alimentos, algunos alimentos que no tienen deshidratado o congelado, ¿no? Pero si yo a un alimento le herberuzco la sal, que desde el punto de vista nutrimental es adecuado, tengo que ser muy cuidadosa porque aquí les pongo una pregunta, ¿y cómo asegurar la conservación? Porque yo les he dicho que el azúcar y la sal funcionan como conservadores naturales. Si el compromiso está siendo reducir sal, tengo que asegurar que ese alimento se conserve. Y entonces para eso, ¿a quién usamos? A la tecnología de alimentos, a la ciencia de los alimentos, usamos a los aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios tienen una función tecnológica determinada. Una puede ser la conservación de los alimentos y entonces se pueden utilizar conservadores de alimentos que se que se obtienen de forma natural o sintética, pero que usados de manera adecuada en los alimentos, en las dosis correctas, son seguros. Entonces, solamente acá pongo que además hacerlo ayuda a reducir el desperdicio de alimentos que como hemos visto es una acción importante para la sostenibilidad. necesidad. Aquí, vengo con algunos estudios para mostrarles porque la presentación se llama ciencia, ¿no? Entonces, en la parte de los alimentos. Aquí, les pongo el nombre del estudio, es un estudio que hizo una preparación de un platillo sueco. Ese platillo tiene leche, pan, algunos vegetales y carne. Y lo que se evaluó en ese estudio fue la preparación hecha en casa, una preparación semi-preparada y una preparación lista para consumo. Y lo que se evaluó en este estudio es cuál era el impacto ambiental de cada una de este tipo de preparaciones. ¿Cuáles fueron los resultados? En términos generales, no voy a hacer mucho énfasis en esta tabla, pero se nota que en términos generales el impacto ambiental de las tres preparaciones era muy similar. Pero algo que me gustaría destacar y por eso puse el cuadrito grande, es de los ingredientes se midió el rendimiento en el uso, porque se acuerdan ustedes que yo dije que una acción para ayudar a la sostenibilidad es consumir más del alimento. Y si ustedes se dan cuenta, en la papa es donde hubo mayores diferencias en el rendimiento, en el uso, sea en una preparación casera, en una semi preparada o en una preparación lista para consumo. Y vean ustedes qué interesante es, porque los valores donde mayores diferencias hay es en la papa. ¿Y por qué? Me voy a regresar a ver si puedo hacerlo. Sí, pude. Acá se utiliza papa y se cocina, entonces con un pela papas se pela la papa y se cocina. Acá se utiliza puré de papa deshidratado y allá se utiliza papas blanqueadas para la preparación lista. Y si ustedes se dan cuenta, donde hubo mayor rendimiento en la papa fue en la columna del medio, donde más se pudo utilizar de la papa en el proceso deshidratado. La conclusión de este estudio dice que ciertamente no hay diferencias significativas en el impacto ambiental en esta preparación. Es importante decir que este estudio tiene sus limitantes porque son esta preparación, esta preparación. Pero lo que me parece más interesante es que en los resultados dos de las ventajas del proceso, del procesamiento de los alimentos fue uno, poder utilizar más del alimento y dos, sí es una eficiencia en la energía, en el uso de la energía en la preparación del alimento. Entonces ese es un buen ejemplo, insisto, tiene sus limitaciones pero es un buen ejemplo, pongo acá, cómo el procesamiento de los alimentos nos puede ayudar a utilizar más del vegetal y pongo acá el ejemplo del jugo de naranja. ¿Por qué? Porque cuando se usa, por ejemplo, cuando se produce jugo de naranja de forma industrial se obtiene jugo. Pero también se utiliza la cáscara, se utiliza la cáscara por ejemplo para la obtención de pectina y se utiliza la cáscara incluso para la producción de energía. Entonces lo que quiero explicarme acá es que en el procesamiento de los alimentos uno de los beneficios hablando de sostenibilidad es que podemos utilizar más del alimento, eso reduce el desperdicio y que por otro lado podemos usar mucho más del alimento que en este caso en casa la cáscara se tiraría a la basura. Luego, cuando yo muestro esto, hay preguntas en relación a si el proceso de deshidratado o congelamiento pueden preservar el contenido de nutrimentos, de vitaminas, de minerales por ejemplo. En este estudio se evaluó los vegetales deshidratados que se utilizan en las sopas instantáneas y se comparó con la preparación casera con verduras, en una sopa con verduras. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado fue que ambas preparaciones pueden ser una fuente de vitaminas y minerales, es decir, porque ciertamente durante el procesamiento hay cierta pérdida, pero también durante el procesamiento en casa, por ejemplo, la cocción o incluso dejar mucho tiempo las verduras en el refrigerador y tal, también conforme pasa el tiempo hay pérdidas de nutrimentos. Entonces, lo que es interesante con este ejemplo que les pongo en este estudio se encontró que las vegetales que se deshidrataron tienen en promedio el mismo aporte nutrimental que unas verduras que se cocinaron en casa. Bueno, y entonces estoy justo en el tiempo y entonces para concluir, mi primera conclusión que sería más bien para las personas que estamos acá sentadas sería que hay que incrementar la variedad de los alimentos y por supuesto hay que consumir alimentos frescos. Lo que digo durante la presentación es que, pero también son una alternativa utilizar alimentos que pueden ser procesados como deshidratados o congelados, esa es la moraleja. Luego digo que el procesamiento puede ayudar a la reducción en el desperdicio de alimentos como se los mostré en algunos estudios. Luego, les quiero dar certeza que los aditivos que se usan en los alimentos son de las sustancias más estudiadas en el mundo y para que puedan utilizarse deben haber pasado por un montón de estudios y hay dosis máximas que se pueden utilizar. Entonces, eso para mí es importante y darle certeza a la persona que está aquí sentada. Luego, como vimos, también el procesamiento puede preservar las cualidades nutrimentales. Y una más que no hablé en mi presentación pero que me parece importante dejarlo para una siguiente sesión porque me encantaría seguir conversando con ustedes en estos foros es que el procesamiento de los alimentos también contribuye dice ahí a garantizar la seguridad alimentaria es decir que las personas tengan acceso a una alimentación correcta y nutritiva y el procesamiento puede ayudar a eso. Y por otro lado un buen ejemplo del procesamiento es que permite la fortificación. En México, por ejemplo, utilizamos sal yodada y cuál es ese triunfo de la tecnología de alimentos y eso ha permitido no haya deficiencias de yodo en el país por ejemplo. Entonces, pues agradezco de verdad mucho la oportunidad y pongo acá que sin duda esta comunicación que los invito a ser parte a ser voceros de cómo la alimentación puede ayudar a la sostenibilidad pues sin duda de manera respetuosa responsable y basada en ciencia. Muchas gracias. En Grupo Mundo Ejecutivo estamos contigo e innovamos con más medios y estrategias para generar negocios. Estamos contigo con más de 140 productos anuales y más de 340 mil artículos hechos por más de 100 especialistas en todos los sectores que han llegado a más de 40 millones de lectores. Estamos contigo en publicidad exterior con espectaculares, bajo puentes y aeropuertos. Estamos contigo en nuestro newsletter con más de 680 mil suscriptores. Estamos contigo en más de 15 plataformas y las principales redes sociales con un alcance de más de 300 millones de impactos. Estamos contigo en YouTube con más de 5 mil videos, más de 8 millones de reproducciones y en Facebook con más de 2 millones. Estamos contigo en nuestros eventos que han llegado a más de 7 millones de personas. Estamos contigo en el evento más importante de negocios en México, la cumbre de las mil empresas más importantes con más de 30 paneles y un alcance de 200 millones de impacto. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las diferentes cámaras nacionales e internacionales y los medios de comunicación más importantes del país. Estamos contigo para apoyar a todos los empresarios de México. Mundo Ejecutivo Business Summit presenta SEO Sostenibilidad Estrategias y Oportunidades La Agenda 2030 y el Compromiso Sustentable marcan el destino de las 50 empresas más exitosas. Ideas y soluciones que se están implementando para el desarrollo y transformación del planeta tratados por expertos en la materia. Sumemos esfuerzos en beneficio de nuestro mundo, haz presente y fortalece a tu marca y logra alianzas estratégicas con las principales marcas de México. SEO Sostenibilidad Estrategias y Oportunidades El evento organizado por Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo